¿Qué tal amigos? Os voy a enseñar los avances que hemos hecho con la jaula. Voy poco a poco porque la verdad es que no tengo tiempo, pero bueno, os voy a explicar. Para pintarla, con aquella pintura bris que teníamos, hemos desmontado todo. Tiene aquí una tornillería, entonces se desmontan los laterales, se desmontan los barrotes, entonces para pintarlo bien. Por las comisuras hemos puesto, la verdad que hemos limado muy bien, lijado todo muy bien porque había un poquito de óxido y hemos procurado meter bastante pinturita protectora. He variado un poquito lo que tenía pensado al principio, he puesto los frontales en blanco porque, no sé, yo creo que va a ser mejor, va a contrastar un poquito y va a quedar bien. Bueno, la verdad que como no me cuadraban las puertas en el centro y yo soy un poquito maniático para eso, lo que he hecho ha sido poner en la parte superior una en el lado contrario, una aquí y otra aquí, así como que lo veo más compensado. También deciros que he tenido que empalmar dos frontales y cortar un trozo para poder ajustar a la altura. Acordaros que teníamos, que habíamos comprado unos frontales de este estilo, de este estilo, entonces claro, hay que cuadrarlo para todas las dimensiones de nuestro proyecto. Así que nada, corté unas varillas, cogí otra puertecita de una pieza que sobraba y la he colocado aquí, cortando las varillas, abriendo un poquito estas piezas y metiéndola. También estuve pensando, digo, jolines, como es una jaula así un poquito incómoda para trabajar por dentro, pues ya está. Lo que he hecho ha sido hacer una puerta global para que si yo en un momento dado quiero limpiar bien, quiero hacer algo aquí dentro perfectamente, pueda abrir todo y poder trabajar. También luego se me ocurrió, digo, bueno, ya que estamos independizo para poder abrir la parte superior y la parte inferior, pero bueno, eso ya son detalles. Ahora aquí le pondré una pieza de sujeción para que no se nos abra cuando no queramos y bueno, poquito a poco vamos avanzando. Yo creo que va por buen camino. Cuatro comederos, tendremos que poner comederos un poquito grandes, pero bueno, es lo que había, teníamos esta estructura y hay que adaptarse. Bueno, yo creo que poquito a poco vamos avanzando. Ya os digo que no tengo tiempo y así que voy poco a poco. Aquí lo tenemos y yo creo que va a quedar muy bien, ¿vale? Venga, nos vemos próximamente. ¡Gracias!